Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, jueves 10 de octubre de 2019. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que el acuerdo bilateral que firmó su gobierno con la administración Trump los fortalecerá frente a una dictadura corrupta y aislada. Explicó que ese acuerdo le permitirá atender la emergencia humanitaria compleja, fortalecer el plan país, defender los derechos humanos, apoyar a la sociedad civil y aumentar la presión internacional para lograr elecciones presidenciales realmente libres. Denunció que mientras el régimen endeudó al país, se robó el dinero y no sumió en una emergencia humanitaria sin precedentes, el gobierno legítimo ha buscado y encontrado apoyos del mundo para solucionar la tragedia que viven los venezolanos. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que el gobierno de Donald Trump está preparando nuevas sanciones contra Cuba por mantener su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Abrams también informó que Estados Unidos está observando más de cerca el papel de Rusia frente a la dictadura venezolana y no desestima aplicar sanciones a esa nación si determina que ofrece apoyo financiero al usurpador Maduro. Este jueves, los maestros venezolanos realizaron un paro nacional para protestar contra la grave situación que atraviesa el sistema educativo, las paupérrimas condiciones laborales en las que deben trabajar y los insuficientes beneficios laborales que reciben. El presidente encargado, Juan Guaidó, expresó su apoyo a los maestros e instó al Gremio de Educación a seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro, que pretende normalizar la crisis y destruir el futuro del país. El gobierno ecuatoriano informó la detención de varios ciudadanos venezolanos en el aeropuerto de Quito que contaban con información sobre la movilización del presidente y vicepresidente de esa nación. Las autoridades ecuatorianas vienen denunciando que detrás de las protestas de calle estaría el régimen de Maduro buscando desestabilizar la región. El diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Interior, informó que el gobierno legítimo está trabajando con las autoridades ecuatorianas para verificar si efectivamente hay infiltrados promovidos y financiados por el régimen de Maduro y si Rafael Correa se encontraba en territorio venezolano. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com www.presidenciabe.com